En este vídeo os voy a enseñar cómo preparo yo la crema pastelera con la Thermomix Echar en la jarra medio litro de leche, 4 yemas de huevo y un huevo entero, 90 gramos de azúcar, 45 de maicena y por último una cucharada sopera de esencia de vainilla Y vamos a programar 7 minutos, 90 grados a velocidad 4 y ya está, así de fácil, cuando acabe quitamos la tapa y veis ya tenemos la crema pastelera hecha Fijaos que buena pinta tiene, no me digáis que no ha sido fácil, pues ya la tenéis lista, la podéis usar para rellenar tartas, pasteles, petisús, napolitanas, buñuelos, lo que os apetezca Así es que si os animáis a prepararla espero que me dejéis vuestros comentarios Y por último solamente me queda deciros que si os ha gustado este vídeo que no os olvidéis de darle al like y de suscribiros al canal para que así no os perdáis ninguna de mis recetas